En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas. Tras las huellas de la historia. Una cargas a la otra tramanteca. Este 25 de septiembre, en Tras las Huellas de la Historia. Nos trajo mi papá, nos trajo aquí a Pérez Celedón. Nosotros venimos en avión, en una avioneta, aterrizamos ahí donde está el mercado municipal. Porque en ese entonces, la carretera interamericana del Cerro de la Muerte, todavía no, apenas estaban las trochas, estaban trabajando. Y entonces venimos en avión y aterrizamos ahí puramente donde está el mercado municipal. Recordaremos, en un recorrido de una hora, el relato de don Moisés Obando, un reconocido personaje aquí en el Valle del General. Gracias a Dios, porque la verdad es que yo no tuve estudios académicos, yo no tuve. Pero sí tuve muchas oportunidades, porque a mí me gusta mucho el cooperativismo. De natural, me gusta el cooperativismo. Y entonces, cuando comenzó el cooperativismo, fue con aquellos tiempos que había mucho café aquí en Pérez Celedón. Pero resulta que apenas había unos beneficios de café. Era un beneficio que estaba ahí en el hollón. Ese era el beneficio que estaba ahí. Y lo que estaban haciendo era explotando a todos los caficultores. Y entonces fue cuando se metió el movimiento cooperativo, algunas personas, como fue don Milton Fonseca y otras personas más, comenzaron. Y ahí a mí me gustó mucho. Sí, claro, también he tenido satisfacciones, alegrías, muy bonitas, muy buenas. Por ejemplo, porque cuando uno realiza algo, algo bueno, que es bueno para uno, para la familia, entonces uno siente su alegría, ¿verdad? Una, perfecto, una tristeza en su vida. También, también, como fue cuando se me mataron los dos muchachos ahí en el puente. Es algo que hay que tener uno, tener uno mucha capacidad, ¿verdad? Este, ponerse uno con Dios para uno poder soportar eso, ¿verdad? ¿Verdad? Soportar eso, este, aguantar, ¿ver? Y saber que uno tiene que seguir, tiene que seguir viviendo. Yo creo en Dios y en la iglesia católica. Yo soy, sí, y dichosamente Dios nos bendijo a nosotros con un sacerdote, ¿verdad? Pedro, ¿verdad? Y el padre Pedro. Y Dios nos bendijo con eso. Y por cierto, que ahora tengo un nieto también, que ya está en el seminario también. A ver. Tengo un nieto y tengo la fe de poderlo ver consagrado. ¿Sí? Sí, 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 tengo un nieto, sí. Tras las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14 y www.tvsur.co.cr. Este viernes 25 a las 5 de la tarde. Personajes, vivencias, anécdotas. San Isidro era quebrada de los chanchos, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra y concertina, la alegría era guitarra.